Está el proceso de ancestros, que es uno de mis favoritos, que hace una conexión con todos tus ancestros, que son familia, amigos, mascotas o cualquier ser cercano a ti que ya se haya vuelto invisible. No me gusta decir que ya se murieron porque están más vivos que nosotros, entonces fortaleces esa conexión con tus ancestros. Una buena relación con tus ancestros hace tu vida súper, súper fácil. Eso lo he visto constante y sonante este año. O sea, este año creo que ha sido los tres meses mejores de mi vida y mucho tienen que ver los ancestros. Está también ese tema. Perdón por interrumpirte, Alex. Se me hace bien interesante porque. Bueno, contigo fue mi acercamiento hacia los procesos de meditación, hacia poder meditar. Yo contigo aprendí a meditar y más con estos entrenamientos de ir siete, ocho veces todo un día completo a tomar justamente una transmisión que ocurría desde la India a un lugar aquí en México. Fue algo que me dio mucho hábito y me hizo internalizar también muchos temas personales que vamos también lo tienen muy bien pensado como es una meditación, pero en relación a también distintos temas. Bueno, y contigo también tuve esta sensibilidad hacia el tema de los ancestros, hacia el tema de mi familia ya no manifestada en este mundo. Y me acuerdo cuando una vez que fuimos a un retiro, algo pasó con el camión o no sé, en el regreso y nos pediste a todos, pídanle por favor a todos los ancestros que esto se arregle, que si el señor entra en razón y nos haga el paro y nos lleve, algo por el estilo. Y yo nada más me quedaba observando y dije, órale, a ver si es cierto. Y desde ahí, bueno, sí le pedí a mis ancestros de echarnos la mano para que ya podamos regresar a tiempo. Desde ahí comencé a hacerlo muy seguido, desde ahí en momentos donde, no sé, intuitivamente o yo creía o sentía que era el momento como para pedir ayuda a mis abuelos, a mis tíos, a mi familia completa, de decir, échenme la mano en esta entrevista que voy a tener, échenme la mano ahorita en este proceso administrativo al cual voy a ir y que todo fluya bien. O échenme la mano ahorita que estoy regresando de noche y que la carretera se ve medio complicada porque veo que mucha gente está chocando. Ese tipo de cositas. Y no sé, me gustaría que nos compartieras y nos dijeras esta sensibilidad hacia pedir a los ancestros. Sí, es muy bonita. No me acordaba de eso que mencionaste hasta ahorita. Yo también les pedí a mis ancestros llegar a puntual aquí contigo. Mira, yo veo a la familia como un árbol al revés. Toda la familia somos las ramitas y los ancestros yo los veo como las raíces y toda la nutrición que seré como la tierra es el universo o Dios, como le quieras llamar. Entonces, para cada familia siento que el vínculo más cercano que tiene con el universo o con Dios son sus ancestros, porque a través de ellos bajan todos los nutrientes a la familia. Pero a veces no los ocupamos porque va a haber mucha gente que te diga déjalos ir o que descansen en paz y pues ni se van a ir ni están cansados. Entonces, es como si dejaras tu celular conectado. ¿Cuándo se le va a acabar la pila? Así tus ancestros ya están conectados a la fuente. O sea, no necesitan descansar en paz. Pero cuando tú empiezas a conectar con ellos, cuando tú empiezas a pedirles que se hagan físicos en tu vida, te empiezan a hacer la vida más fácil porque tus ancestros se vuelven tus mejores doctores, tus mejores terapeutas, tus mejores inversores para que no te falte nada, tus mejores casamenteros por si no sales ni en rifa, lo que tú quieras. O sea, tus ancestros te hacen el paro con cualquier situación. Funciona como este comercial de galletas que dice guardias y así salen tus ancestros también, ¿de acuerdo? Cuando necesitas que te ayuden en algo. Están en toda la disposición y te ayudan de forma sutil, pero cuando tú lo pides te ayudan con todas las ganas para que esas ramitas del árbol den hojas, den frutos y compartan con los demás. Yo pienso que el único objetivo de nuestros ancestros es que vivas lo más feliz posible y para ellos tu vida tiene que ser sencilla. Tu vida tiene que ser, sí, te van a llegar predicamentos y situaciones complicadas, pero a través de este soporte o de este apoyo de ellos va a ser fácil salir adelante. ¿Yo por qué quiero que la gente tenga una vida lo más simple posible? O no simple, sino fácil para que su atención esté en dar, para que su atención esté enfocada hacia los demás. O sea, cada persona, Dios o el universo le dio un costal de dones y de talentos que solo le dio a esa persona. Pero si esa persona empieza a tener un caos de vida, ¿cuándo va a compartir esos dones? Entonces tus ancestros pueden ser muy buen anclaje para que se te faciliten algunas cosas. Hay cosas que vas a tener que pasar sí o sí, pero otras que sí pueden ser alivianadas por tus ancestros y muy fácilmente. Esto se me hace muy importante para que la gente, de por sí, somos un país que tenemos el día de muertos, que tenemos esta creencia de que en determinadas fechas regresan a nuestras casas o a los lugares donde ponemos la ofrenda, les dejamos alimentos que les gustaban, ponemos un altar bonito o agradable o que a él o ella o a la mascota le hubiera gustado. Yo creo que está bueno aprovechar ese sentimiento que por sí como mexicanos o en México existe para poderlo llevar no solamente en un par de días, sino también llevarlo cuando lo necesitemos. Pedirle a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelos, a los tíos, a algún hermano, a algún primo. Esa ayuda que específicamente necesitamos en determinado momento. Yo me acuerdo cuando, va a sonar una cosa muy equista para la gente, pero cuando fui a hacerme un procedimiento dental, que al final ya me lo habían dicho iba a ser un procedimiento doloroso, cada vez que iba al dentista a una cita para dicho procedimiento, pedía a mis abuelos maternos. Los invocaba para que estuvieran ahí conmigo, me tomaran de los hombros y me dieran esa, lejos de la fuerza, esa tranquilidad de decir todo está bien, estás en buenas manos y vas a ver que todo va a salir bien. Y, o sea, la gente lo crea o no, a mí me dio esa tranquilidad y esa paz en las 10, 12 sesiones que tuve para que ahí estuvieran al lado mío y me cuidaran. Sentí cuidado, que era lo que necesitaba en ese momento. Y, como dices, es algo tal vez muy personal, ¿no? Y que cada quien va a acomodarlo en su grado y en su frecuencia y en el momento que lo necesite. Claro, nada más que, pues sí, es una herramienta que no echen en saco roto. Yo no los pelaba, o sea, cada vez que iba a la India me decían tus ancestros, tus ancestros y dije, ay, no, ya están en el cielo, no les voy a dar lata. Pero cuando me dieron esta cámara, porque tenía otra que, bueno, más bien cuando reabrí la cámara, es la cámara sagrada, es como un huevito sorpresa que no sabes de qué te va a salir. Y ahora resultó que te ayudaba mucho a conectar con tus ancestros. Entonces también fue sorpresivo para mí. Uno se va dando cuenta cómo va funcionando tu cámara a través de los sharings que da al final las personas. Y pues también pasó a mí. Me fui conectando más con mis ancestros y te puedo decir que tus ancestros contestan en dólares. Entonces si por ahí no sienten como mucha motivación para conectar con tus ancestros, debes de saber que contestan en dólares para que eso te motive lo suficiente, ¿no? Me acaba de pasar algo. Me operaron hace dos meses justamente. Creo que, oh, yo ayer cumplí dos meses de las dos piernas. Y el angiólogo me dijo que iba a tardar dos meses en recuperarme. Me pude haber ahorrado la cirugía si hubiera pedido como debía mi abuela, pero la verdad es que me dio mucha pena. Le dije, ¿cómo le voy a pedir que me cure las piernas, no? No se lo pedí y me operaron. Entonces después de la operación pues había mucho dolor. O sea, me dolían mucho las piernas. Tenía incisiones en las dos piernas todas moradas y cojeaba vendado desde el empeine hasta la ingle y demás. Y el décimo día ya no aguantaba y soñé con mi abuela y le dije, abuela, ya no aguanto. Esto me duele mucho, por favor, salgo. O sea, dos meses así no voy a poder. Entonces ya no quiero cojear. Quiero que me cures, por favor, porque tengo mucha gente que atender y tengo muchas cosas que hacer. Por favor, cúrame. O sea, eres mi ancestro y para ti es muy fácil esto. Y ese día dejé de cojear y me dejó de doler. Y en los dos días siguientes ya no tenía moretones, ya no tenía nada. Lo que iba a tardar dos meses me duró diez días. Entonces en esa velocidad responden tus ancestros. Lo que tú quieras. Entonces ocúpelos. Yo sé lo que les digo. Y así es simple como hablarles, ¿no? Claro. O sea, a mí me gusta más la nueva versión de mi abuela. Yo les digo invisibles porque veo a los ancestros como el viento. No los puedes ver, pero sí puedes ver cómo hacen bailar las hojas. Entonces eso no quiere decir que no estén contigo. Siempre están contigo. Entonces mucha gente dice es que tuve una pérdida o es que los extraño. Y yo siento que tus ancestros dicen wey, ¿por qué sientes que me perdiste? Si aquí estoy, no estoy perdido. Dicen a chingar como quién se ha perdido o me perdí y no me han avisado. O por qué me extrañas y estoy aquí, ¿no? Entonces, pero eso es sobre la práctica. Yo ya no extraño para nada la antigua versión de mi abuela y mi abuela fue como mi segunda mamá. Entonces yo pensé que cuando ella se volviera invisible, yo me iba a ir junto con ella. Y la verdad es que me gusta más su nueva versión porque ella no tiene traumas, ya no tiene programaciones. Está conectada a la fuente, súper, súper iluminada, ¿no? Muy, ¿cómo te diría? Pues con mucha fuerza me responde prácticamente todo. Muy sabia. Sí, y me consiente. O sea, espero que no vean esto mis primos, pero yo siempre fui el nieto consentido. Entonces, ahora que soy mi ancestro, pues sigo sintiendo que soy su consentido, ¿no? O sea, de tanto que me apapacha.